Quiero agradecer a mis compañeras de la Comisión de Derechos Humanos la oportunidad de poder elegirme a todos. Y muchas gracias. Mi nombre es Alicia Perelló, soy la Coordinadora de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y vengo a compartir una experiencia que estamos llevando a cabo a partir de fines del año 2004. Esta experiencia tiene que ver con los derechos humanos. En principio se presentó una investigación documentada en relación a los trabajadores desaparecidos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa documentación se presentó en el directorio. El directorio resolvió, bueno, el directorio del Banco en ese momento resolvió declarar que estos trabajadores que habían sido cesanteados, que estaban prescindibles, que habían sido sancionados con distintas figuras, en realidad habían sido desaparecidos. Esto significó que el cambio de cuadro administrativo legal en el ámbito laboral tuvo consecuencias directas sobre las familias. Las familias en ese momento, en los momentos en que ellos fueron desaparecidos, quedaron totalmente expulsadas de la vida institucional. Nosotros tenemos ciertas tradiciones como que, bueno, si fallece un agente de actividad o un trabajador en la actividad, lo cubre un familiar. Es decir, ese puesto de trabajo es cubierto por un familiar. En este caso se rompieron todos los lazos porque estas familias quedaron expulsadas. Al haber sido sancionados ellos, no tenían derecho a nada. Y el hecho de que se nos haya reconocido institucionalmente bajo la figura de desaparición forzada de personas hizo que pudiéramos retomar, a partir del 2004, desde la devolución del puesto de trabajo hasta el reconocimiento de pensiones, indemnizaciones, seguros. En el caso de los, quiero hacer un paréntesis con el caso de los seguros porque en los 70 no existía provincia seguros que es la aseguradora que nos, que asegura los seguros de trabajo, los obligatorios, los que corresponden por ley. En ese tiempo no existía, era una oficina interna del banco donde, bueno, se canalizaba el tema de los seguros. En los 90 se creó Provincia Seguros y en el 2004, 2005, 2006 fue esto, hubo de parte de Provincia Seguros el reconocimiento bajo la figura de desaparición forzada de personas de los seguros de vida hacia las familias. Es decir, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? En realidad, hay ciertos vacíos legales, ciertos vacíos institucionales, porque una institución, un organismo en estado de pleno derecho no puede desconocer la existencia de trabajadores desaparecidos en forma oficial, en forma institucional. Hasta ahora, nosotros veníamos, digamos, antes del 2004 haciendo un trabajo de memoria, que es muy valioso, pero, es decir, no se compara con el hecho de, bueno, tomar una decisión institucional con el acta, citar a todas las familias, charlar con cada una de las familias, con tres objetivos. Una, comunicarle la decisión que había tomado el banco. La otra era, bueno, tratar de rescatar las historias de nuestros compañeros para conformar un fondo documental de la memoria, con ese objetivo. Y el otro, el reconocimiento de todos los derechos. No solamente derechos, sino también tratar de rescatar las oportunidades que ellos se perdieron durante todos esos años. Y en este caso, bueno, hubo familias que estaban en riesgo social, en ninguna situación de riesgo social grave. Ingresaron, como devolución de puestos de trabajo, de 27 trabajadores, 32 familiares. No hubo instancia eliminatoria alguna, ni edad, ni nivel educativo, ni vínculo familiar. Fueron directos e indirectos. Porque muchos de ellos eran solteros, no tuvieron hijos, eran nubes los hijos. ¿Y qué le íbamos a decir a la madre? ¿Le devolvemos el puesto de trabajo a quién? ¿A ella? Entonces, es decir, lo abrimos para que esta fuera una decisión consensuada por la familia. Había familias que no tenían interés en el puesto de trabajo y que la cedieron solidariamente a las familias que la necesitaban. Entonces, hubo familias que, bueno, ingresaron cuatro integrantes de la familia. Y, bueno, nos pasó, por ejemplo, en el caso del hijo de un trabajador desaparecido, que era cartonera. No había podido terminar la primaria. Hacía 20 años que en el banco no ingresaba nadie con, no menos de la secundaria aprobada. Y este compañero hoy está trabajando en el banco. Lo que trato de resaltar es, no solamente del hecho de la experiencia en sí, sino de la importancia del reconocimiento a nivel institucional, es decir, de trasladar la política de Estado en materia de derechos humanos en el ámbito laboral, en toda organización. Junto con los familiares estamos felgando por un proyecto de ley, porque no hay un marco legal. No existe un marco legal en este aspecto. Y con todos los errores que habrá que corregir, es una idea, es una utopía, que perseguimos, porque consideramos que esto se tiene que replicar en cada organización. Hoy por hoy existe una coordinación de derechos humanos a nivel institucional en Marca Provincia. Eso desde el 2005. Hubo un reconocimiento hacia mil personas, me designaron para hacer todos los trámites y gestiones relacionadas con derechos humanos. Me hicieron el honor de nombrarme, porque fui la persona que presentó la investigación. A partir de ahí, no se agotan los derechos humanos en una organización, no se agotan en las problemáticas de los familiares y de casos de desaparición. Hay una cantidad de temáticas que abordaron. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en la campaña en apoyo a Abuelas por el Nobel. Hubo un acta de directorio, no es fácil, hubo una veintena de actas de directorio que pudimos llevar adelante desde la coordinación. La última es la de apoyo a Abuelas al Nobel. Y no solo, es decir, invitamos a participar a las entidades de personal, a las empresas del Grupo Vapro, a todo el entorno del Vapro. Las respuestas inmediatamente se empezaron a escuchar. Desde Vapro Pagos, desde Provincia RT, Provincia Seguros, Provincia Leasing, Grupo Vapro, hay una cantidad, todos los directorios, por lo que me informaron ya varias de las empresas, han emitido actas de directorio en apoyo a Abuelas, basándose en el acta que emitió el Banco Provincia y apoyando la campaña. Es decir, se multiplicó prácticamente geométricamente la relación. Y bueno, eso también a nivel institucional. Lo que quiero resaltar es ese tema. Que existe, y lo que nosotros queremos es que exista en cada organización, en cada institución, en cada empresa. Aunque parezca una utopía, hoy es tiempo de utopías. Gracias.